al puerto petrolero porque las autoridades militares y de policía en Barranca Bermeja acompañaron el regreso de los estudiantes a las aulas en el marco de la estrategia Yo Regreso Seguro a Clase. Conscientes de la importancia que tienen las niñas, niños y adolescentes y más aún que los establecimientos educativos hacen parte fundamental de su desarrollo social, las autoridades de policía se tomaron el regreso a clases de los pequeños. Dentro de la estrategia institucional Yo Regreso a Clase Seguro con mi Policía Nacional nos encontramos los diferentes componentes institucionales y locales generando un acompañamiento a los entornos escolares del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Con esta iniciativa se busca prevenir riesgos que pueden presentarse en el retorno a clases, especialmente aquellos relacionados con la violencia escolar y el uso de las redes sociales, al igual que el consumo de sustancias psicoactivas en los entornos educativos. Esto permite fortalecer la protección a los niños y niñas. Generamos todas nuestras acciones con el fin de acompañar los diferentes colegios que tenemos y también los diferentes retos que tenemos en materia de seguridad y convivencia con el fin de salvaguardar los derechos constitucionales de nuestros niños, niñas y adolescentes. El acompañamiento de los uniformados para la comunidad educativa será constante en este 2023. El acompañamiento de los uniformados para la comunidad educativa será constante en este 2023.